Este video le mostrará cómo acceder a los reportes para ver el progreso de los estudiantes. Primero vamos a Maps Reports, ahí vamos a donde dice Student Progress. De aquí damos al botón que dice Clear All y seleccionamos nuestra escuela y damos clic en Next. La siguiente parte nos muestra, seleccionamos el nombre del maestro y seleccionamos Next. Procedemos a seleccionar el nombre del estudiante, seleccionamos Fall to Spring y damos clic en el botón Create PDF Report. Esto puede tardar algunos minutos. Ok, esperamos. Una vez listo, damos clic en View Print y podemos ver el reporte en PDF. Voy a ajustar la vista para no ver el nombre del estudiante. En este documento se muestra el progreso del estudiante a través de los años y nos explica qué significa cada columna. Estas columnas corresponden a otoño de este año y aparece su calificación, 328. Podemos ver acá también. Para la próxima primavera deberán alcanzar 249. La parte de acá abajo nos indica de dónde salieron alto o bajo. En la parte de abajo nos muestra los resultados de la lectura, nos desglosa las unidades que se evaluaron y los analiza más a fondo. Luego en el cuadro de acá podemos ver cuánto subieron sus calificaciones. Vemos que subieron 2 puntos, pero se esperaba que subiera a 10 puntos, lo cual no alcanzaron su meta en su última evaluación. Aquí tampoco alcanzaron su nivel, pero en el 4 sí alcanzó y superó su expectativa. Es así como vemos los reportes y qué significan. Voy a regresar a la página de la NWA. En la parte de arriba vemos View Reports. Damos clic en Map Reports. Aquí podemos ver un resumen del Student Progress Quick Reference. Lo pueden usar los padres y aquí nos explica cómo se debe de leer esta gráfica. Es un documento muy útil. Por ahora es todo lo que tenemos. Si tiene alguna duda, favor de contactarnos. Gracias.